Está en los estudios de América Tucumán el concejal Carlos Arnido. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, 90 días ya desde que asumió como concejal. Un poco más. Un poquito más. Un poco más ahora, sí. Haciendo un balance, ¿cómo fueron sus primeros días? Sí, nosotros hace 15 días, 20 días aproximadamente, hemos presentado casi 21 proyectos de ordenanza que tienen que ver con diferentes tópicos que pudimos recoger las inquietudes de los vecinos de San Miguel de Tucumán y están apuntando a temas que hacen a la vida diaria de los ciudadanos aquí en la quinta ciudad del país. Por ejemplo, el tema del transporte. Hemos presentado un proyecto de ordenanza importante en donde entendemos que se debe normalizar la situación del transporte público de pasajeros. No es posible continuar con esta tenencia precaria que tienen los cobradores de subsidios que son los empresarios que conforman esta tenencia precaria. Creo que tenemos que avanzar sin lugar a dudas hacia la licitación pública con pliegos de por medio donde tengan que ver que muchos empresarios de San Miguel de Tucumán seguramente tendrán la posibilidad de tener eficiencia y solvencia para hacerse cargo de esta situación en particular que hoy está lamentablemente muy por el piso. Los actuales empresarios que tienen la tenencia precaria donde ha caído la situación de la concesión en particular indudablemente que tienen un servicio malísimo, absolutamente malo, no se cumple con nada. El Departamento Ejecutivo Municipal conozco que está controlando esta situación en particular. Los usuarios aconsejales viajan como ganado. Los usuarios viajan como ganado. No hay rampla, no hay aire acondicionado, la antigüedad de los coches supera ampliamente los 12 años. La verdad que el servicio es muy malo e insisten permanentemente con esto de aumento de tarifa. Nosotros venimos diciendo, quien le habla en particular, entendemos que hay que subsidiar la demanda y es altamente positivo las gestiones que ha hecho la Intendenta para poder establecer la SUBE en San Miguel de Tucumán. Conozco la preocupación y la ocupación del gobernador Jaldo en este tema también. Creo que entre todos tenemos que canalizar la posibilidad cierta y concreta que se subsidie la demanda, es decir, que se subsidie al que realmente le corresponde y al que tiene la necesidad del transporte público de pasajeros. Hay que dejar de subsidiar a las empresas porque indudablemente el dinero lo ponen en otra cosa que casualmente no es el servicio, que no es el mantenimiento de las unidades, que no es bajar la frecuencia, estamos casi entre 50 minutos y una hora prácticamente para esperar el colectivo. Así que en ese marco de cosas... Esto es de siempre ya, ¿no? Bueno, pero hay que ponerle ya un límite y hay que hacer las cosas como corresponde. Entonces hemos presentado un proyecto sobre ese particular para ordenar esta cuestión. Hemos presentado proyectos sobre el ámbito educativo, sobre la economía informal, sobre la obra pública, sobre la situación en particular de distintos tópicos, que los vecinos nos preocupan, ¿no? Fíjese usted un tema que no es menor. La garita para que el usuario espere el transporte público de pasajeros. ¿Están acondicionadas? No hay. ¿En algunos casos, en algunos barrios, si las siguen utilizando? En muchos barrios no existe. La han robado, la han vandalizado. Hemos presentado un proyecto de ordenanza sobre ese particular. Creemos que las situaciones de la cosa diaria del vecino hay que funcionar en esa temática en particular. En el ámbito educativo, por ejemplo, para que el Departamento Ejecutivo Municipal tenga la posibilidad de dotarlo de tecnología, digamos, de programación, de lo que tiene que ver con la computación en particular, para que podamos avanzar con nuestros niños en esa temática, entre otros temas importantes, ¿no? ¿Y en cuanto al incentivo docente? Usted que viene de la rama de la docencia. Nosotros venimos diciendo, el equipo de trabajo, el cual encabezo, que el Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como entiendo que la medida de subsidiar la demanda está bien, también entiendo que la medida de suprimir el Fondo Nacional de Incentivo Docente está mal. Está mal. Porque la educación no es un privilegio, ni los docentes son la casta. Así de particular. Además, escuchaba recién antes de venir para acá, que quieren sacar por decreto que sea un servicio esencial la educación. Y la educación no es un servicio. La educación es un derecho, es un derecho impostergable, inalienable de los estados, como lo dice la Constitución Nacional, como dice la Constitución Provincial. Es decir, sostener la educación pública es una obligación primigenia y principal de cualquier estado que se preste tal. Y en ese particular, entre el 25 y el 30% del salario de los docentes de todo el país, significa el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por eso estamos diciendo que debería rever esta política de suprimir este fondo, porque en definitiva le hace bien a la educación pública, al alicaído salario de los docentes, que indudablemente ahora tiene una pelea que no es menor, que es nada más y nada menos que discutir el salario y elevarlo ante la situación económica que estamos viviendo. Claro. Bueno, y con la quita para los adolescentes, para los chicos que están estudiando, que también hubo anuncios que hay muchas preocupaciones, que nos escriben y nos preguntan, ustedes tienen, a ver, el tema de las becas que el alumno recibe, se inscriben, tenés que contar dónde estás estudiando, tenés que registrarte. ¿Cuál es la opinión que se merece a eso? ¿Quitarla sería o no? A mí me parece que las becas, hay cuestiones que son principales que el Estado no puede lavarse las manos. Así como hablamos de subsidiar la demanda, por ejemplo, de los que no les alcanza para poder transportarse en los colectivos, también decimos que las becas o el Fondo Nacional de Incentivo Docente deben mantenerse. Hay cuestiones que son principales y una de ellas es esta. Fíjese la medida que han tomado ahora de desbaratar más de 30 gerencias y subgerencias del PAMI en 3 millones de pesos arriba. Me parece una excelente medida. Me parece una excelente medida terminal con los fideicomisos. Hay 29 fideicomisos en el país que funcionan sin ninguna clase de control. Son medidas que indudablemente le hacen bien al conjunto de la sociedad y el 56% que votaron a este presidente. Pero cuando ya comenzamos a que el ajuste pase decididamente por la clase trabajadora, que es en definitiva la que sostiene el andamieje económico de la provincia y del país, realmente para mí es un graso error. Hay que sostener las becas, hay que devolver al Estado docente, hay que viabilizar la cuestión en particular del subsidio a los usuarios que realmente lo necesitan. Creo que son medidas absolutamente de justicia y que hay que hacerlas. ¿Y en cuanto a salud, concejal, cómo estamos? Y en cuanto a salud, también estaba viendo que la situación no es la mejora y los compañeros trabajadores de la salud van a llevar un paro nacional en las próximas horas también porque están reclamando mejoras salariales. Fíjese usted que desde que asumió el nuevo gobierno nacional hasta aquí, la estampida de los precios, lo que tiene que ver con la cuestión de las tarifas y demás, que por supuesto, mirándolos con ojos de que hay cosas que había que hacer y que son traumáticas, son difíciles de sostener, son antipopulares si usted quiere, indudablemente que no podíamos seguir pisando la pelota con estos temas, pero tampoco es menos cierto que la recomposición del salario, lo que tiene que ver con la pirámide salarial del conjunto de los trabajadores del país, se tiene que poner en el tapete y se tiene que avanzar hacia una recomposición serio y responsable. En el sector de la salud y en el sector de los docentes, que son sectores que bien comienza el año, como marzo por ejemplo ahora, indudablemente se ponen de manifiesto. Y en ese marco de cosas, fíjese usted cómo, si bien es cierto, han ido subiendo y escalando los tarifazos, se habla de nuevos tarifazos por venir en los próximos meses. Ayer escuchábamos la opinión del doctor Julián Asif acerca de los trabajadores de la salud, decía, los trabajadores de la salud, la docencia y la seguridad tendrían que ser los mejores pagos. Pero no tenga duda. No tendríamos que estar en reuniones. Pero no tenga duda. El tema es que en procura de bajar el gasto, por supuesto de no seguir emitiendo, y fundamentalmente buscar un superávit fiscal a qué costo lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, hay que tratar de atemperar este tipo de situaciones. Ha bajado la inflación unos puntos importantes, hablan de que bajará otros puntos más. Pero bueno, hay que atender las cuestiones que son principales para cualquier Estado, que son la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, la justicia. Estos son temas centrales que el gobierno nacional y por supuesto los gobiernos provinciales deben atender. ¿Se encontró con el nuevo presidente del Ente? ¿Le va sorprendido el contador Domingo Maya? Domingo Maya es un amigo de siempre. Yo he sido funcionario en aquellos años cuando él estaba de intendente. Me ha invitado, me ha tenido la deferencia de invitarme. Es un gran compañero, un buen hombre, una persona que ha pasado por la función pública y ha tenido conducta y criterio, que no es un tema menor por estos tiempos. Y que indudablemente merece lo mejor. Creo que el gobernador Osvaldo Jaldo ha sumado a un hombre público intachable, con buen nombre, con buen honor y fundamentalmente con capacidad de trabajo. Dispuesto a colaborar y aportarle a la provincia. Y un hombre, por sobre todas las cosas, muy agradecido con quien cree en él como persona y como trabajador de la política. Ya que lo ha mencionado el gobernador, un análisis de estos primeros meses de gobierno. Bueno, el gobernador ha sido un pionero en esta temática de barajar y dar de nuevo en el Estado provincial y que después se hizo o se replicó en el Estado nacional a partir del 10 de diciembre. Es decir, ha ido ordenando las cuentas, por así decirlo, se lo veo preocupado y ocupado en materias que son impostergables de cualquier estadista y de cualquier Estado que se precie tal como es la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Casualmente veía visitándolo obras allí en el este de la provincia que tienen que ver con la justicia en particular. Fíjese usted que ha convocado a través del Ministerio de Gobierno a todos los sindicatos de la provincia a discutir las condiciones salariales, las condiciones de trabajo de los compañeros trabajadores del Estado y de los docentes en particular. Yo lo veo bien, creo que ha sabido manejarse a nivel nacional y ha puesto a Tucumán delante de cualquier concepción política o ideológica inclusive para que pueda llevar adelante una gobernación que beneficie al conjunto de los ciudadanos de la provincia y en particular haga una gestión que se merece Tucumán y los tucumanos que ande de manera perfecta. ¿Y el Presidente Javier Milei? El Presidente Javier Milei, como le decía recién, creo que ha tenido y tiene temas importantes que está llevando adelante, no coincido con el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, digamos con la quita, no coincido con la quita de las becas, lo que viene haciendo, viene apretando el acelerador con respecto a la casta, que no es un tema menor, fíjate las 30 gerencias y subgerencias de 3 millones de pesos arriba del PAMI, eso es realmente escandaloso, es realmente escandaloso porque nuestros jubilados están pasando momentos muy difíciles para que eso se pueda seguir manteniendo en el tiempo. Yo veo que hay medidas importantes, hay otras que son cuestionables, pero me da la impresión que vamos a andar bien, a poco tiempo de andar la inflación ha bajado, se ha suspendido la emisión de pesos, que era una de las cuestiones particulares y preocupantes, sobre cómo iba ascendiendo la inflación, pero bueno, hay que darle tiempo a Miley, a Jaldo y a Roxana Chala en la Intendencia para que sigan desarrollando con más espacio de tiempo o agrarreundancia las gestiones.